Buah, ahí se están liando dos pandillas a tiros, eh Vamos, vale Uy OMG Está demasiado guapo esto, gente Madre dios Es que te tiras directamente a los cuerpos Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cyberpunk 2077, gente Y en este caso vengo a compartir con vosotros Cómo conseguir de forma gratuita E inmediatamente, gente Yo creo que es una de las armas más molonas del juego Estamos hablando de un objeto legendario Fiber War Las garras mantis que ya vimos en el trailer Y que nos va a venir de lujo para los combates Además que se goza muchísimo, gente Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello ¡Go! Vale, gente En primer lugar, lo que tendríamos que hacer es en el distrito centro, ¿vale? Este de aquí Podemos hacer zoom out para que se vea mejor Este icono, ¿vale? Vendríamos a esta zona Que todos aquellos que hayáis hecho la historia principal Hasta cuando vamos a la misión de las oficinas de Arasaka Pues tendréis desbloqueado este punto de teletransporte Sin ningún problema Por lo tanto, pues estemos donde estemos de la ciudad, ¿vale? Simplemente nos vamos a un viaje rápido Y cogemos este punto de aquí, ¿vale? El siguiente paso para no perdernos en rumbo a donde tenemos que ir Podríamos seleccionar este curro secundario de aquí, ¿vale? Que está justito al lado de donde tenemos que lootear el Cyber War Lo podemos marcar, conseguir curro Y así sabemos exactamente el camino que tenemos que seguir aquí, ¿vale? Tendríamos que introducirnos en este edificio Y antes de llegar al curro giraríamos a la derecha, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es ir hasta allí Decir, gente, que desde el punto de teletransporte Son unos 450-500 metros, ¿vale? Pero no tiene pérdida Simplemente vamos siguiendo pues el caminito que nos va marcando el minimapa Lo podéis hacer corriendo, como lo estoy haciendo yo Que se trae un poquito más O en vehículo Y estamos allí en 10 segundos Vale, gente Una vez hemos llegado a este edificio El cual pone Night City, ¿vale? Es como un centro de salud Lo vemos aquí En lugar de entrar, ¿vale? Por la puerta principal Rodeamos por lo que sería este callejón Que tiene a su izquierda, ¿de acuerdo? Seguimos por aquí Vemos que nos marca Que el curro está justo a la derecha Sería ese objetivo de allí Y lo que tenemos que hacer Es en vez de hacer esto Venimos directamente A esto que podemos lutear aquí Donde leemos Garras Mantis, ¿vale? Cogemos también épico Cogemos también un objeto común Y los correspondientes créditos Vale, gente El siguiente paso Pues para instalar el Cyber War Evidentemente sería ir a un Matasanos Podemos ir a Víctor O cualquiera que nos pille cerca Y para el que no lo recuerde El icono del Matasanos Es esta especie de pincitas Aunque estas las estoy tapando un poco Vale, aquí tenemos otras Aquí lo podéis ver mejor Y os dais cuenta Que tenemos varios puntos A donde ir Así que podemos elegir El que mejor nos pille Aquí tenemos uno Aquí tenemos otro Por aquí abajo tenemos otro Así que por eso No habrá demasiado problema Una vez estemos en el Matasanos ¿Vale? Hablamos con él Y en este caso ¿Vale? Para activar El arma que viene directamente Y encima tenemos dos huecos ¿Vale? Pues vamos a equipar esto Si os dais cuenta Cuando vamos a un Matasanos ¿Vale? Todos los objetos que tenemos De forma gratuita Aparte de que sale Que nos cuestan cero Sale aquí en propiedad Parece una tontería ¿Vale? Lo digo porque No os vayáis a meter por error Que se yo Gente Por ejemplo aquí Que hay un montonazo Y digáis Anda mira Tengo este verde ¿No? Porque como no sale Lo de que necesitamos dinero Y nos está costando 1500 Así que cuando los tenemos Y no es necesario gastar dinero Pone en propiedad Y una vez que ya lo tenemos equipado Gente que tiene también los slots Para meter las modificaciones Desde aquí podemos ver Los stats directamente 213 a 261 de daño Más 115 Más 141 Daño físico Una burrada de ataque Con un 20% de probabilidad De sangrado A diferencia de la instalación ¿Vale? Del Cyber War Que sí que necesitamos De un Matasanos Para meter las modificaciones Podemos hacerlo en cualquier sitio Rotor lento Rotor lento Aumenta la velocidad de ataque De las garras mantis En un 20% Pues si ya de por si Pegaban rápido Para que peguen un poquito más Muy, muy, muy guapas Gente hay que tener en cuenta Que tenemos El ataque rápido ¿Vale? Luego el ataque especial Que nos lanza directamente Sobre el rival Y le empalamos Y también como arma De cuerpo a cuerpo De melee ¿Vale? Podemos utilizarlos Para bloquear los golpes Así que nada gente Hasta aquí el breve vídeo De hoy Espero que os haya molado Que os haya sido de utilidad Si es así No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Cyberpunk 2077 Y que todas estas cositas Que por supuesto Me vaya enterando Las iré compartiendo con vosotros Si queréis también Compartir conmigo Y la gente del canal Algún tip O alguna cosita Que sepáis desbloquear Que merezca muchísimo la pena Lo podéis dejar como siempre Aquí abajo La explicación En comentarios También estáis invitados A seguirme en mi Twitter Arroba Yugoins Con tres y Así como en mi Twitch Yugo Con tres y Barra baja tv Donde estoy todas las tardes Noches Haciendo directos De Digan lo que digan Este juegazo Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós